Chan, chan, charan, chan. La Guerra de las Galaxias no sería lo mismo sin su música. Y es que algunas bandas sonoras son tan conocidas como las películas a las que acompañan. Y en Zaragoza hay una orquesta que sabe mucho de eso. Hemos ido a visitarla durante uno de sus ensayos. ¿Queréis vivir de cerca las aventuras de Harry Potter o de E.T. a través de su música? Esta tarde podréis hacerlo con el concierto de la joven orquesta de bandas sonoras de Zaragoza. Antonio, ¿cuál es el repertorio de esta tarde? El repertorio está constituido básicamente por obras de bandas sinfónicas, vamos a decirlo así, bandas sonoras. Entonces vamos a empezar con una obertura del compositor Richard Strauss y luego vamos a seguir con las crónicas de Narnia y Harry Potter. Y luego la segunda parte va a ser un poquito más infantil. Muy bien, nos ayudáis a soñar. Y además nos vais a proponer un reto, ¿verdad? Sí. Es un poco para que nos demos cuenta de la importancia que tiene la música en el cine. Eso es, eso es. Es muy importante lo que acabas de decir porque hay veces que estamos viendo películas y no nos centramos de verdad en la importancia de la música. Bueno, va a ser una cosa sencillita. Consiste en, vamos a tocar un fragmento y vosotros tenéis que adivinar de qué peli se trata. ¡Gracias! 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 ¿Por qué os decidisteis a formar una orquesta de bandas sonoras precisamente? ¿Tanto os gusta el cine? Bueno, es una música muy divertida y es muy descriptiva también y es música que asocias a imágenes de películas que nos gustan a todos, ¿no? Y luego es muy difícil encontrar orquestas que toquen este tipo de repertorio y por eso queríamos hacer algo diferente. ¿Soy tal vez la única en España? Dedicada exclusivamente a bandas sonoras y compuesta por gente joven y bueno, ya lo estás viendo. Y vamos a continuar proponiéndoos otra adivinanza a ver si la descubrís. Noé, ¿cómo vive el público vuestros conciertos? ¿La gente se sorprende al reconocer de qué películas se trata? Bueno, ya esta pregunta te la voy a responder como desde el punto de vista que lo veo yo, que es desde el asiento del músico y tienes la oportunidad de ver las caras del público y cómo les cambian cuando empieza a sonar un tema y les resulta familiar y se acuerdan del anda, pues era esta película. Pues por último te propongo otro juego más y a ver si adivináis de qué banda sonora se trata. La joven orquesta de bandas sonoras de Zaragoza actuará en la música. Esta tarde a las 6 en el Colegio Salesianos y el 20 de febrero en la Sala Mozart. Ellos nos siguen ayudando a soñar con el cine a través de su música.